Por otro lado, confirman que eran mexicanas las tres menores asesinadas por su padre en una iglesia de Sacramento. En un comunicado, el Consulado de México en Estados Unidos detalló que David Mora, de 39 años, quien tenía orden de restricción, le disparó el lunes a Samia, a Samantha y a Samara Mora Gutiérrez, de 13, 10 y 9 años de edad, y también al chaperón Nataliel Kong, de 59 años. Esto en Sacramento.